Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas, estamos muy contentos de verles aquí de nuevo esta tarde. Queremos comenzar nuestra sesión con una palabra de oración, así que les invito a inclinar sus rostros reverentemente mientras imploramos la presencia de Dios. Padre celestial, venimos ante tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Venimos pidiendo tu ayuda por medio del ministerio de tu santo espíritu y tus ángeles. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y capacítanos para comprender y vivir en armonía con lo que estudiemos hoy. Gracias Padre por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. En nuestra última sesión estábamos hablando de la gran tribulación y ahora queremos en esta sesión completar nuestro estudio sobre la gran tribulación. Vamos a leer Mateo 24, 29 al 31. Ustedes recordarán que los versículos inmediatamente antes de estos, Satanás falsificó la segunda venida de Jesús. Es decir, falsificará en el futuro la segunda venida de Jesús. Y luego, hacia el final, ya cuando va a terminar la tribulación, después que Satanás falsifica la segunda venida de Jesús, entonces tenemos estos versículos que vamos a leer ahora. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora ustedes recordarán que en nuestra sesión pasada mencionamos que la gran tribulación tiene dos etapas. La primera etapa fue durante los mil doscientos sesenta años. Fue la peor tribulación de la historia del mundo en lo que respecta a longitud, mil doscientos sesenta años. Pero encontramos que en el futuro se va a reanudar la persecución o la tribulación que existió durante los mil doscientos sesenta años. Esa será la peor tribulación en lo que respecta intensidad. Es decir, los mil doscientos sesenta años fue la peor tribulación en longitud. Al final de la historia cuando se reanude la gran tribulación después de un tiempo, cuando la bestia tiene su herida mortal será la peor tribulación en lo que respecta intensidad de sufrimiento, no longitud. Ahora, el punto que yo quiero recalcar es que cuando estaba a punto de terminar el primer periodo de tribulación hacia el final de los mil doscientos sesenta años, hubo señales en el sol, la luna y las estrellas indicando que ese periodo estaba a punto de terminar y el pueblo de Dios iba a ser librado de la opresión de parte de la bestia o el cuerno pequeño. Vamos a encontrar también que cuando está por terminar el último periodo de tribulación, habrá también señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora, las señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurrieron al final de los mil doscientos sesenta años fueron parciales y locales, mientras que al final de la historia las señales en el sol, la luna y las estrellas serán globales y serán de tal manera que todo ser humano las presenciará, no solamente en Nueva Inglaterra, no solamente un terremoto en Europa, sino que será algo que sucederá a nivel global. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Hay cuatro puntos que quiero recalcar en estos versículos. Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, número uno, y el sol se puso negro como tela de silicio, ese es número dos, y la luna se volvió toda como sangre, número tres, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, señal número cuatro. Terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Ahora, estas señales se cumplieron hacia el final de los 1260 años. El gran terremoto fue el terremoto de Lisboa en 1755. El oscurecimiento del sol fue durante el día en 1780, mayo 19, y esa misma noche de mayo 19, 1780, la luna apareció toda como sangre. No se oscureció la luna, pero parecía que la luna estuviera llena de sangre. Y luego, en 1833, cayeron las estrellas, un fenómeno que se vio mayormente en el este de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Esas son las señales que se mencionan aquí en el sexto sello, en Apocalipsis 6, 12 y 13. Son las mismas señales que se mencionan en Joel 2, 31. Fíjense lo que dice Joel 2, 31. El sol se convertirá en qué? En tinieblas. Y la luna, ¿en qué? En sangre. Y ahora quiero que noten una palabrita muy importante. Esto no es a la segunda venida, porque dice que esto va a pasar ¿cuándo? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo pregunto, ¿estas son señales de la ira de Jehová en su segunda venida? No. Estas señales suceden ¿cuándo? Antes de la segunda venida. Son las señales que ocurrieron en 1755, en 1780 y en 1833, que indicaban que la persecución del pueblo de Dios estaba llegando a su final. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay otros textos de la Biblia que describen las señales que van a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida, en la segunda etapa de la tribulación. Vamos a anotar algunos de esos textos. No voy a leer Hechos 2, 20, porque es una repetición de Joel 2, 31. Vamos a leerlo por si acaso. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y fíjense lo que dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si esto se refiriera a la segunda venida, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién podría invocar el nombre de Jehová en ese tiempo? No podría. Así que estas señales suceden antes de cerrarse la puerta de la gracia, antes de la segunda venida de Jesús. Pero hay ciertas señales que van a ocurrir cuando Jesús venga o inmediatamente antes que Jesús venga. Señales en los cielos, igual. Indicando que la persecución final contra el pueblo de Dios está llegando a su terminación. Todos los otros textos que tenemos aquí describen esas señales en los cielos inmediatamente antes de la segunda venida. Noten Joel, el capítulo 2 y el versículo 10 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 10 y 11. Está hablando el versículo 10 de la segunda venida de Cristo. Dice, delante de él, ¿qué cosa? Temblará la tierra. Ahí está el terremoto, ¿verdad? Recuerden que en las otras señales un terremoto también. Dice, delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay alguna diferencia entre eso y lo que leímos en Apocalipsis 6? ¿Notan qué diferencia hay? En Apocalipsis 6 dice que la luna se va a ver como qué? Como sangre. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar con la luna? Se va a oscurecer. No es la misma señal. Así que dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Hay alguna diferencia entre eso y Apocalipsis 6? Apocalipsis 6, ¿qué decía? Que las estrellas iban a caer. Aquí dice que no iban a resplandecer más. Y luego dice el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército porque es muy grande, es muy grande su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es la misma pregunta que está en Apocalipsis 6, 17 después de las señales que nosotros leímos. Noten también Joel 3 y el versículo 15 y 16. Las mismas señales que anuncian la segunda venida que ocurren en relación con la segunda venida. Dice el sol y la luna se oscurecerán. ¿Ven la diferencia otra vez? No dice que la luna se va a tornar como sangre. Dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas que van a ser retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un pasaje más que menciona las señales está en Isaías, el capítulo 13 y los versículos 10 al 13. Apocalipsis 13 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su qué? No darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Es esa la misma señal que encontramos en Apocalipsis 6, 12 y 13? No, no es la misma. Sigue diciendo. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la rogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre. Es decir, va a haber muy pocos que quedan, muy poco remanente, tan escaso como el oro de ofir. Y luego dice el versículo 13. Porque haré, ¿qué cosa? Estremecer los cielos y la tierra, los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ira. ¿Se dan cuenta que hay dos grupos de señales? Hay ciertas señales en el sol, la luna y las estrellas y un temblor de tierra que ocurren antes de la segunda venida, cuando la gente todavía puede invocar el nombre de Jehová. Hay otro grupo de señales que ocurren inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Señales no a nivel local, sino a nivel global. Ahora, Helena de White reconoció que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se aplican a eventos que sucedieron en 1755, en 1780 y 1833. Ella reconoció que estas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 no se aplican al tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Fíjense lo que tenemos aquí. En el conflicto de los siglos, página 305 hasta la página 309, la hermana White describe el oscurecimiento del sol y la luna tornada en sangre el 19 de mayo de 1780. Luego, un poco más adelante, en el conflicto de los siglos, página 332, ella describe la caída de las estrellas en 1833. Pero aquí está lo que es lo que es interesante. La hermana White no cita Apocalipsis 6, 14 al 17 inmediatamente después de citar Apocalipsis 6, 12 y 13. Es decir, para la hermana White hay un largo espacio de tiempo entre lo que ocurre en Apocalipsis 6, 12 y 13 y lo que va a ocurrir en Apocalipsis 6, 14 al 17. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la hermana White no cita en el conflicto de los siglos Apocalipsis 6, 14 al 17 hasta la página 625 del conflicto de los siglos. Fíjense que en la página, como dijimos aquí, en la página 305 a la 309 y la página 332, ella cita Apocalipsis 6, 12 y 13 y dice que esto pasó en 1755, 1780 y 1833, las señales en los cielos. Pero no cita inmediatamente Apocalipsis 6, 14 al 17. Ella no cita esos versículos en el conflicto de los siglos, sino hasta el conflicto de los siglos, página 625. ¿Cuántas páginas han pasado entre la página 332 y la página 625? Casi 300 páginas han pasado en el conflicto de los siglos entre los versículos 12 y 13 y los versículos 14 al 17. Ahora, quiero leerles la cita que da la hermana White en el conflicto de los siglos, página 625. Ustedes lo tienen ahí en su material. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. Y ahora escuchen bien lo que dice. Este es el versículo 14 de Apocalipsis 6. El cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Ese Apocalipsis 6, 14. Luego dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego cita los versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? ¿Cuándo se aplica en los versículos 14 al 17? En relación con la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo se aplica en los versículos 12 y 13? Con lo que sucedió en 1755, 1780 y 1833. Es decir, hay un periodo de tiempo entre las señales que ocurrieron cuando estaban terminando los 1260 años de gran tribulación y luego hay señales que van a ocurrir en los versículos 14 al 17 cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Ahora, es cierto que Elena White usa Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 para las señales al final de los 1260 años y también para describir las señales inmediatamente antes de la segunda venida. Vamos a leer esa cita de la hermana White en el conflicto de los siglos, página 307. Veinticinco años después del terremoto de Lisboa, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Pero la Biblia no dice que se oscureció la luna, ¿verdad? Pero dice el oscurecimiento del sol y de la luna. Sigue diciendo, lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el monte de los olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Señor mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Y él luego cita Marcos 13, 24. En aquellos días después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13, 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse, pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Ahora, ¿cómo entendemos que la hermana Juárez aplica Marcos 13 a las señales que ocurrieron a la conclusión de los 1260 años cuando hemos visto que Mateo 24 y Marcos el capítulo 13 están describiendo señales en el sol, la luna y las estrellas que ocurren en relación con la segunda venida? Hermanos y hermanas, hay una sola explicación para eso y es que hay una sola tribulación que consta de dos etapas. Y entre las dos etapas se encuentra un periodo cuando se suspende la persecución. ¿Quién persiguió en el pasado? Les pregunto, ¿quién fue que persiguió en el pasado? La bestia o el cuerno pequeño. ¿Qué representa la bestia o el cuerno pequeño? Representa el poder papal. ¿Qué poder va a perseguir en el futuro? El mismo sistema. Es como, por ejemplo, cuando una persona se muere y digamos pasan 200 años y luego Cristo resucita a esa persona, ¿cuánto tiempo pasó para esa persona? No pasó ningún tiempo porque está muerta. La bestia recibió una herida mortal en 1798 y ha estado, ¿qué? Ha estado muerta. Cuando resucite, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a donde dejó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, es la misma tribulación, es el mismo sistema y el fin de la tribulación de los 1260 años y el fin de la tribulación final se marca por señales en el sol, la luna y las estrellas, solo que al final de los 1260 años estas señales son mayormente locales en Europa y en América, mientras que antes de la segunda venida estas señales serán globales. El sol se oscurecerá en el mundo entero, la luna se oscurecerá en el mundo entero, las estrellas serán movidas de sus lugares en el mundo entero, habrá un terremoto no en Lisboa sino que habrá un terremoto ¿dónde? A nivel global. Ahora vamos a anotar al pie de la página 112 un detalle más sobre estos dos periodos de persecución. Nosotros debemos entender las señales que anuncian el final de los 1260 años y las señales que anuncian el fin de la tribulación grande al final de la historia en el contexto del quinto sello de Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11. En el quinto sello se mencionan dos grupos de mártires. ¿Por qué se mencionarían, creen ustedes, en el quinto sello dos grupos de mártires? Un grupo en el pasado y un grupo en el futuro. A ver, ¿por qué creen ustedes que es eso? ¿Hubo una persecución en el pasado donde murieron muchos mártires perseguidos por la bestia? Sí, dice que persiguió a los santos del altísimo. Yo pregunto, ¿va a haber mártires en el futuro que van a ser perseguidos por el mismo sistema? ¿Cómo no? Ahora, quiero que notemos aquí que las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 es el anuncio que la opresión del primer grupo de mártires está a punto de concluir. Y las señales de Apocalipsis 6, 14 al 17 anuncian que la opresión del segundo grupo de mártires está por concluir. Cuando la voz de Dios libre a su pueblo al final del tiempo de angustia, la tierra temblará, el sol y la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Por eso el planeta estará en qué condición durante los mil años. Estará en tinieblas, porque el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leer en cuanto al quinto sello para que podamos entender un poco mejor esto. Dice, cuando abrió, esto es Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un grupo de mártires que está clamando a Dios diciendo, nos están matando, nosotros somos fieles a ti, nos están matando. ¿Hasta cuándo tú no vas a juzgar y vengar y rectificar esta situación? Ahora, ¿quiénes son esos mártires que están clamando en el quinto sello? Son los mártires que murieron durante los 1260 años. Porque el cuarto, si recuerdan, el cuarto cabello representa el periodo de dominio papal. Eso no tenemos tiempo de estudiarlo, pero es buena teología adventista. El cuarto sello es el periodo en que dominó el papado. Y en el quinto sello, los mártires están clamando, Señor, nos está matando este sistema, persigue a los santos del Altísimo, estamos muriendo, ¿y qué has hecho tú? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar y a vengar? Y ahora fíjense en la respuesta de Dios. Dice en el versículo 11, y se les dieron, y el texto realmente dice, se les dio a cada uno de ellos. Eso dice en el griego. Lamentablemente la traducción dice, se les dieron, como si fue por un grupo grande, se les dieron. No, no, individualmente se les dio a cada uno, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Yo pregunto, ¿estaban seguros a pesar de que murieron? ¿Murieron fieles, sí o no? ¿Estaban cubiertos del manto de justicia de Jesús? ¿Cómo no? Dice, se les dieron vestiduras blancas. ¿Y se les dijo que qué? ¿Qué significa eso, que descansasen? Pues significa que están muertos. Si el muerto es un reposo, el muerto es un sueño, ¿sí o no? Se les está diciendo que van a quedar muertos por un tiempo, ¿verdad? Dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta, ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo era que ellos iban a ser juzgados y vengados? Hasta que muriera el segundo grupo de mártires. Hasta que murieran los que iban a ser muertos como ellos fueron muertos. Yo pregunto, ¿cuándo es que ese grupo va a morir? Pues si estos son los mártires de los 1260 años, y se les dice, descansen, ustedes están tranquilos, tienen el manto blanco, ustedes están seguros, para van a descansar un rato. Pero entonces, yo voy a juzgar y a vengar cuando se complete el número de los mártires en el futuro. ¿Cuál es el sistema que va a perseguir al pueblo de Dios en el futuro? El mismo sistema que persiguió a los mártires en el pasado. Ahora, vamos a notar esto. Se notarán Apocalipsis 6, 9 al 11, que se mencionan dos grupos de mártires. Un grupo fue muerto por la bestia durante los 1260 años. Estos individuos recibieron su manto y descansaron en la muerte. Fíjense lo que dice la hermana White en cuanto a este grupo. La hermana White aplica Apocalipsis 6, 9 al 11 a dos momentos, dos periodos, uno pasado y uno futuro. La hermana White sabía lo que enseña esto. Dice, en el conflicto de los siglos, página 59, este es el grupo número uno, el grupo del pasado. En el siglo 13, eso es pasado o futuro. Hasta donde yo sepa, el siglo 13 ya pasó. En el siglo 13 se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. ¿Qué fue? La Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró junto con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles controlaron las mentes de hombres malvados, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que anotaba el temible registro de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos demasiado horrorosos para ser presentados a la vista de los hombros. Solo en el juicio va a aparecer eso. Y luego dice, Babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos. Y ahora escuchen bien, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer grupo de mártires? ¿Pasado o futuro? Pasado. Dice, clamaban a Dios por venganza contra aquel poder apóstata. Pero la hermana White también dice que habrá un grupo de mártires en el futuro y le aplica el quinto sello a ese grupo de mártires también. Note lo que dice en Review and Herald, diciembre 21, 1897. En un momento vamos a volver a la cita de Maranata, página 129. Pero quiero ir primero a la cita que encontramos al pie de la página 113. Dice, cuando el desafío hacia la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea duramente afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. ¿Es futuro o pasado? Lo que ella está diciendo. Futuro. Entonces se oirá la voz de los mártires que yacen en sus sepulcros y que se presenta bajo el simbolismo de las almas que vio Juan que habían sido muertos por aferrarse a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. En ese tiempo ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, pues han invalidado tu ley. Las oraciones fervientes de su pueblo serán respondidas, pues a Dios le agrada que su pueblo lo busque de todo corazón y que dependan sobre él como su libertador. Dios será buscado para que haga estas cosas en favor de su pueblo y se levantará para protegerlos y vengarlos. No vengará Dios a sus elegidos que claman día y noche a él. ¿Cuántos grupos de mártires hay? Dos. ¿Cuál es el primer grupo? Los 1260 años. ¿Cuál es el segundo grupo? En el futuro. ¿Qué señales dio Dios de que la primera persecución estaba llegando a su fin? 1755, 1780 y 1833. ¿Qué señales se van a dar al final de la historia que ha llegado a su fin la persecución del segundo grupo de mártires? ¿Las señales dónde? En el sol, la luna y las estrellas y un terremoto, terremoto a nivel ¿qué? Global. ¿Están entendiendo esto? Ahora volvamos a la cita que pasamos por alto. Maranata, página 129. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, renuncie de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, por este acto el protestantismo, unirá sus manos con el papado. Esto no significa más que darle ¿qué? Vida. Para darle vida tiene que estar ¿qué? Tiene que estar muerto. Muy bien. No significa más que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad ¿de qué? De resurgir en un activo despotismo. Yo pregunto, ¿la persecución del futuro es una continuación de la persecución del pasado? ¿Es el mismo sistema? ¿Y su final será anunciado por señales en el sol, la luna y las estrellas y un gran terremoto? Obviamente que sí. Ahora, vamos a la siguiente página. ¿Cómo se relacionan estos dos grupos de mártires? La respuesta no es difícil de hallar. La primera bestia que se levantó del mar, que es lo mismo que el cuerno pequeño, gobernó por 42 meses y al final de este periodo recibió una herida mortal que la tornó inactiva por un periodo de tiempo, los últimos doscientos y algo de años. Al mismo tiempo que la primera bestia recibió su herida mortal, se levantó una segunda bestia de la tierra. Según Apocalipsis 13, 11 al 18, esta bestia hará todo lo que está a su alcance para ayudar a la primera bestia a recuperar su qué? A recuperar su poder. Yo pregunto, ¿cuando la segunda bestia le ayude a la primera bestia a recuperar su poder, se va a reanudar la persecución que se suspendió? ¿Cómo no? Sigue diciendo aquí, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en su favor. Hablará como el dragón, es decir, como Roma. Mandará a todos los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Hará una imagen de la primera bestia. Impondrá la marca de la primera bestia bajo pena de muerte. Esta bestia será la espada en la mano de la primera bestia. Se convertirá en el poder ejecutivo de la primera bestia. Así como ocurrió en el pasado, los santos se mantendrán fieles a su señor en medio de la peor persecución de la historia. Como pasó en el pasado, sucederá en el futuro. Poco antes del cierre de la puerta de la gracia, durante la proclamación del fuerte clamor, este dato es muy interesante, morirán algunos de los santos de Dios y de esta manera se completará el número de los mártires. Yo pregunto, ¿va a haber mártires en el futuro antes de cerrarse la puerta de la gracia? Cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, en un momento les voy a leer un versículo que lo comprueba. Se conoce como el pequeño tiempo de angustia. Cuando se está agitando el asunto de la ley dominical, va a haber un decreto de muerte contra el pueblo de Dios y va a haber mártires. Pero algunos no morirán, permanecerán vivos después del cierre de la gracia y su misma existencia estará en peligro. No obstante, no soltarán la mano de Dios. Con una fe inquebrantable se enfrentarán cara a cara con la muerte, pero tendrán la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Ahora ustedes pueden leer esta cita que está aquí, esta cita, bueno vamos a leerla. Hay muchas personas, la mayoría de los que están en la iglesia adventista hoy van a terminar fuera de la iglesia adventista. La vasta mayoría va a apostatar. Y ustedes dicen, pastor, eso no suena muy bueno. Muéstrame un tiempo en la historia cuando la mayoría estuvo con Dios. No existe. Va a quedar solo un remanente del remanente. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El conflicto de los siglos, página 608. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Eran adventistas estos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel? ¿Cómo no? Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia. Fíjense que no son solamente los que no han estudiado, los que van a caer. El diablo interesa agarrarles a los grandes, a los intelectuales, a los elocuentes, a los PHDs, podríamos decir. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Eso es lo que va a suceder. Algunos de esos van a morir. Algunos de los que son perseguidos por los hermanos de antaño van a morir. Pero hay un grupo que va a permanecer vivo, que va a pasar por el tiempo de angustia y no va a perecer. Es decir, van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Fíjense que la hermana White explicó que iba a haber dos persecuciones, la del pasado y la del futuro. Encontramos esta cita en el libro Eventos de los Últimos Días, página 270. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del cuarto ángel, fuerte clamor. ¿Se va a combinar con qué? Cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la qué? Y la repetición de las persecuciones pasadas. ¿Va a haber una repetición? Claro que sí. Ahora, ustedes dicen, entonces, pastor, usted está diciendo que cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, ¿va a haber entonces gente que va a morir como murieron durante los 1260 años? Claro que sí. Vamos a leerlo en la Biblia. No es después del cierre de la gracia. Antes, inmediatamente antes, cuando venga el asunto de la ley dominical, algunos van a morir por fidelidad a la fe. Noten lo que dice Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 es la evidencia de que va a haber mártires cuando venga la prueba de la bestia, su imagen y su marca. Dice allí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, esas son las vidas, de los decapitados. ¿Murieron si fueron decapitados? Pues es una pregunta ridícula. Claro que sí. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y cuándo es que perdieron la cabeza? Dice, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen. Yo pregunto, ¿la imagen existe todavía? La imagen no está. Es cuando los Estados Unidos unan a la iglesia y el Estado para hacer lo mismo que hizo el papado durante los 1260 años. La imagen todavía no está. Es futura. ¿La marca de la bestia está ahora o es futura? La marca de la bestia es futura. Así que estos son mártires del futuro. Cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca. Así que dice, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y que pasó y vivieron. Es decir, resucitaron y reinaron con Cristo. ¿Qué cosa? Mil años. ¿Le está quedando claro el asunto de la tribulación? Ahora vamos a anotar Lucas 21, 25 y 26. A veces nosotros los adventistas tomamos textos y los aplicamos fuera de su contexto. Yo siempre he visto que este pasaje de Lucas 21, 25 y 26 se aplica a hoy en día. Dice, ah, hay entre las naciones hay angustias por las olas del mar. Ese tsunami que hubo en Japón. Inclusive escuché a alguien decir. Pero Lucas 21, 25 y 26 no se aplica a lo que está ocurriendo en el mundo ahora. Se aplica a lo que va a suceder ya al final del tiempo de angustia cuando están terminando las plagas. Vamos a leer esos versículos que se encuentran en Lucas 21 que es el pasaje paralelo al que encontramos en Mateo 24. Dice, entonces habrá señales ¿dónde? En el sol y en la luna y en las estrellas. Ahora la pregunta clave es, estas señales son las de 1755, las de 1780, 1833 o serán estas las señales que tienen que ver ya con la segunda venida inmediatamente antes de la segunda venida. Es inmediatamente antes de la segunda venida. Sigamos leyendo. Dice, y en la tierra ¿qué cosa? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿De qué están ellos atemorizados? ¿De qué bramido del mar y de las olas? Desfalleciendo los corazones por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a hablar de las potencias de los cielos en un momento, pero ¿saben ustedes cuándo se cumple esto? Vamos a examinar cuidadosamente cuándo es que sucede esto. A menudo estos versículos se sacan de su legítimo contexto. No se refieren a la angustia que existe en las naciones de hoy. En realidad se refieren más bien a la ansiedad que viene como resultado del terremoto y las señales en el sol, la luna y las estrellas que serán movidas de sus lugares cuando la voz de Dios libre a su pueblo. En el conflicto de los siglos, página 693, el capítulo empieza, dicho sea de paso, el título del capítulo es La liberación del pueblo de Dios. En ese capítulo la hermana White comienza describiendo las señales en el sol, la luna y las estrellas inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. El capítulo anterior se titula El tiempo de angustia. ¿Sigue el mismo orden de Mateo 24? Recuerda, el tiempo de angustia, luego señales en el sol, la luna y las estrellas. Así que ella está siguiendo el orden de Mateo al capítulo 24. Ella dice que la voz de Dios sacude los cielos y la tierra. ¿Recuerdan los textos que leímos de Joel, etcétera, donde dice que se va a sacudir los cielos y la tierra? Y hay un terremoto global, según dice ella. Note que la hermana White, en este mismo capítulo, los primeros tres páginas del capítulo, La liberación del pueblo de Dios, ustedes pueden leerlo. Ella habla en ese capítulo del bramido del mar. Usa la expresión bramido del mar, porque el mar se enfurece, dice ella. Y habla de la angustia de las naciones que se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos. Así que la angustia de Lucas 21, ¿qué está describiendo? Cuando hay estas señales globales al final de la historia, ustedes creen que la gente va a estar llena de angustia por el bramido del mar. ¿Cómo no? Aquí Elena White usa el lenguaje de Lucas 21, 25 y 26 para describir lo que ocurrirá al pueblo de Dios cuando sean librados inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Unas pocas páginas más adelante, en este capítulo, La liberación del pueblo de Dios, la hermana White describe cómo Cristo enviará a sus ángeles para reunir a los escogidos. Ese es el siguiente evento que menciona, señales del sol, luna y estrellas y terremotos. Y entonces luego dice que enviará a sus ángeles para recoger a los escogidos. La hermana White está comentando Mateo 24, aun cuando no siempre cita los versículos. Este también es el próximo evento de Mateo, el capítulo 24. Ahora, hablemos un poco de las señales en el cielo en el pasado. Ya leímos Conflicto de los Siglos, página 305, pero vamos a leerlo de nuevo. No sólo predecían las profecías, cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Y algunas personas dicen, ay, pero Pastor Bohr, que las señales de 1755 y 1780, 1833, son señales de la pronta venida de Jesús. Me han pasado más de 200 años. Pero miremoslo dentro de su perspectiva. En el contexto de 6,000 años de historia, ¿200 años sería cerca la segunda venida? Lógico que sí. La gente lo que dice, ay, no, 200 años, es muy largo. El tiempo para Dios es un tiempo diferente que el nuestro. Porque ya para los últimos 200 y algo de años, ya han pasado 5,700 y algo de historia del planeta. Podríamos decir entonces que estamos muy cerca de la segunda venida si lo miramos dentro de la perspectiva de toda la existencia del planeta Tierra. ¿Están entendiendo o no me están entendiendo? Sigue diciendo, Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán como vidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá a las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Y la primera de las señales era, ¿qué cosa? El gran terremoto de Lisboa. Pero ahora quiero que noten que también ella aplica estas señales al futuro. Y usted dice, bueno, entonces la hermana White se contradice porque dice que estas señales eran pasadas y estas señales son futuras. No, ella no se está contradiciendo. Sencillamente, ella reconoce que hay dos etapas de la persecución, del tiempo de angustia y hay dos grupos de señales en el sol, la luna y las estrellas. El primer grupo es para anunciar al pueblo de Dios que está terminando su periodo de persecución y el segundo grupo para anunciar al pueblo de Dios que está terminando su periodo de persecución. Ahora, fíjense lo que dice este pasaje, primeros escritos, página 41. Esta cita es tremenda. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo, cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir qué cosa, el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a qué, a la tierra. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Las potestades del cielo son qué, el sol, la luna y las estrellas. Y encontramos, por ejemplo, en Génesis 1 y el versículo 16, dice que Dios puso el sol para que, ¿qué? Para que gobernara de día y colocó a la luna para gobernar de noche. Es decir, las potestades que gobiernan son el sol y la luna y las estrellas. Sigue diciendo, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. ¿Quiénes son esos? Los reyes de la tierra, los gobernantes. Luego dice, las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. En la hermana White, en realidad, dice, serán movidas de sus lugares. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. La voz de Dios es la que libra a su pueblo. Y por esa razón, hermanos y hermanas, encontramos que este planeta durante los mil años, ¿en qué condición va a estar? En tinieblas. ¿Por qué va a estar el planeta en tinieblas? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, el sol va a ser removido de su lugar. La luna será removida de su lugar. Y las estrellas también. ¿Saben lo que hizo Dios el cuarto día? El cuarto día, Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas para beneficiar al planeta. Pero en la segunda venida de Jesús, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas en sus lugares. Y el planeta va a estar a oscuras durante los mil años. Y después de los mil años, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, Dios no tiene que crear un nuevo sol. Dios no tiene que crear una nueva luna. Dios no tiene que crear nuevas estrellas. Sencillamente Dios va a tomar el sol, la luna y las estrellas y las va a ubicar a donde beneficien al planeta como hizo al principio de la creación. Ahora, noten entonces el orden de las señales. Las señales en el sol, la luna y las estrellas. Se ve la señal del Hijo del Hombre y luego Cristo regresa y envía a sus ángeles a recorrer a los escogidos. Son tres eventos sucesivos. No son lo mismo. No son lo mismo las señales en el sol, luna y las estrellas y la señal del Hijo del Hombre y Cristo regresa y envía a sus ángeles. No, 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 si ustedes leen el capítulo en el conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios, van a encontrar que estos eventos suceden un evento tras otro en orden cronológico. En primer lugar vienen las señales en el sol, la luna y las estrellas y el terremoto. ¿Qué anuncia eso? Eso anuncia que la esclavitud y la persecución de su pueblo ha llegado al fin. Es decir, es un anuncio en los cielos y en la tierra de que ya el pueblo de Dios no será perseguido más. Y la hermana White dice que en ese momento cuando se deja oír la voz de Dios, el sol, la luna y las estrellas son movidas en sus lugares. En ese momento, dice ella, que hay una resurrección especial de los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Resucitan, glorificados y los vivos que han sido oprimidos por este sistema también van a ser glorificados. Y luego va a pasar un tiempo, lean el capítulo, va a pasar un tiempo y entonces ya cuando Cristo llegue, pues la segunda venía Jesús, la hermana White dice toma varios días. No es solamente cuestión de que él salió de allá y llegó enseguida, no. Son varios días, viene como sobre un caballo blanco, como un general conquistador, con los ejércitos del cielo. Y desciende y desciende, antes de que salga del cielo, ya él va a resucitar a los de la resurrección especial. Léanlo ahí en el conflicto de los siglos, página 695. Y entonces Jesús finalmente cuando llega la terminación de su segunda venía, ya cuando está, no en la tierra, sino hasta por encima de la tierra. Ya cuando llega, entonces viene la resurrección de todos los justos, de todas las épocas que murieron, no durante el tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y ella tiene base bíblica para lo que dice. Ustedes pueden leer los textos que ella da. Ahora sigamos aquí rápidamente porque el tiempo se fue. ¿Qué es la señal del Hijo del Hombre? La respuesta se halla en la historia del profeta Elías, en 1 Reyes 18, 41 y adelante. ¿Qué es lo que vio Elías en el cielo después que salió victorioso sobre la ramera y el rey Acap y los falsos profetas? ¿Qué fue lo que vio? Oh, vio una nube del tamaño del puño de una mano. ¿Eso se va a repetir? ¿Se va a ver esa señal en el cielo? ¿Un puño como la mitad de la mano de un hombre? ¿Sí, cómo no? La señal indica que el carruaje de fuego está por llegar para recoger al pueblo remanente como estaba por llegar para recoger a quién? A Elías, exactamente. Y si ustedes no creen que es un carruaje lo que nos va a recoger, lean el conflicto de los siglos, el capítulo sobre, donde dice la liberación del pueblo de Dios, ahí describe el mismo carruaje de fuego en el cual fue llevado Elías. Ahora, la lamentación de todas las tribus de la tierra, Mateo 24, 30, se menciona también en Apocalipsis 1, 7, a donde dice que todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Esto significa que los que le traspasaron tienen que resucitar para ver la segunda venida, pues el resto de los impíos no resucitan, sino hasta después de los mil años. Ya Jesús le había dicho a Caifás que iba a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Caifás va a estar vivo en la segunda venida para ver toda la segunda venida de Cristo Jesús y todos los que participaron en la crucifixión de Jesús. Daniel 12 y el versículo 2 afirma que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, en otras palabras, tenemos la misma secuencia de eventos en Daniel y en Apocalipsis. Tiempo de angustia, liberación del pueblo de Dios, resurrección especial y las estrellas brillando por la eternidad, que se menciona en Mateo 13 y el versículo 43. Quiero leerles para concluir esta sesión, Conflicto de los Siglos, página 34, donde compara lo que va a suceder con lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan que la destrucción de Jerusalén fue un presagio, fue un símbolo de la destrucción final del mundo? Lo que pasó en Jerusalén va a pasar al final de la historia. Ahora, fíjense esta cita. Entonces, el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. En Jerusalén se vieron los resultados del gobierno de Satanás, de que los judíos habían aceptado a Satanás como su líder. Lea en el primer capítulo, Conflicto de los Siglos, le hace salir piel de gallina. Terrible fue la ciudad, porque estaba totalmente bajo el control de Satanás, el líder que ellos habían elegido. Sigue diciendo, Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces, ahora cita Mateo 24, 30 y 31. Entonces, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y ahí se cumplirá el famoso pasaje de Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense que Jesús no fue al cielo a construir casas. Ya estaban ahí cuando lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hemos visto que eso no significa que va a sembrar arbolitos y hacer todo bien bonito allá para cuando vayamos. No necesitas dos mil años para eso, cuando creó este mundo en seis días nada más. ¿Qué significa eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo prepara el lugar por la obra que hace en el santuario, en el lugar santo y el lugar santísimo. Su obra allí prepara el lugar para que podamos estar con Él. Así que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos y hermanas, aunque el tiempo de angustia será terrible, si mantenemos nuestro enfoque de que Cristo va a venir a librar al pueblo de Dios, podremos pasar victoriosamente por ese periodo. Va a ser peor que la persecución de los 1260 años, pero Cristo prometió, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tendremos la seguridad de que Cristo andará con nosotros. Como dijo Mateo 28, 18, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo.